Música Hamburgo, en el barrio de Eppendorf, se encuentra la clínica universitaria especializada en pacientes con presión arterial alta. Música Jochen Baumann trabaja aquí como enfermero. Hoy acude al hospital en calidad de paciente. Desde hace más de 30 años sufre depresión arterial alta, hipertensión, que siempre trata de controlar, porque las consecuencias pueden ser graves, como problemas renales, cardíacos o circulatorios. El médico que lo trata se llama Ulrich Fenzel, médico generalista y especialista en riñón. Bien. ¿Qué medicamentos toma actualmente? 5 miligramos de Ramipril y 25 miligramos de otro cuyo nombre no recuerdo. 100 miligramos, 10. ¿Eso es todo? Así es. Bien. Desde hace 18 años, Jochen Baumann toma medicamentos contra la hipertensión. La enfermedad fue descubierta casualmente en un examen de rutina. He tenido incluso valores máximos de presión sistólica de 200 milímetros de mercurio y no he notado nada. Tal vez el rostro un poco enrojecido, pero no se siente nada especial. Según Ulrich Fenzel, para Jochen Baumann, una presión por debajo de 140-90 es lo deseable. La sociedad europea señala este valor para la presión arterial como normal. Ok. Muy bien. Las causas que llevan a la hipertensión son variadas. Algunas personas tienen generalmente presión arterial más alta que otras. Ulrich Fenzel examina los vasos sanguíneos de los riñones. Un estrechamiento de la arteria podría ser un factor desencadenante, pero en el caso de Baumann parece haber otros problemas. Finalmente, analizo la cantidad de sal en la orina. Pues lo que usted come hoy con sal, mañana se encontrará más o menos completo en la orina. Y por lo tanto, tengo una medida objetiva de su consumo de sal. Y él en ese momento tenía casi 20 gramos. Eso es el doble de lo que los alemanes comen en promedio. Yo no agrego sal extra, pero sí necesito condimentar la comida. He crecido con la botella de Maggi. El generalista y especialista en riñón Ulrich Fenzel trata desde hace años pacientes hipertensos e investiga sobre el tema. Está convencido que el consumo de sal es una causa importante de la dolencia de Jochen Baumann. Al igual que muchos de sus colegas, recomienda reducir el consumo de sal. De esta manera, la hipertensión podría reducirse y las consecuencias se evitarían. La sal común es a fin de cuentas esencial. Usted necesita sal común en cada célula de su cuerpo y usted debe comer también un mínimo de sal todos los días para vivir. Por eso la sal es vida. Sin embargo, como decía Paracelso, la dosis hace el veneno. Hay infinidad de estudios sobre la presión arterial alta y la reducción de sal. Pocos tienen tanto impacto en la actitud de los profesionales de la medicina como el estudio Intersal, acerca de la incidencia de la sal en el organismo humano realizado en la década de 1980. Cerca de 10.000 personas de 32 países fueron examinadas. El atractivo de este estudio es que el consumo de sal no se calculó en base a la pregunta, ¿cuánta sal consume usted? Porque la respuesta del paciente es siempre una mezcla de fantasía y realidad, sino que los datos se obtuvieron de manera objetiva mediante análisis de orina. Además, las mediciones de presión arterial se llevaron a cabo de manera uniforme. Según Ulrich Benzel, el estudio muestra una clara relación entre el consumo de sal y la presión arterial. En Finlandia, en 1978, la Oficina Nacional de Nutrición recomendó la reducción de sal. El contenido de sal en la orina de 24 horas en los hombres finlandeses bajó en 30 años casi un tercio, de una media de 14 a 9 gramos. Algo similar ocurre en Gran Bretaña. Como advertencia, el dibujo de un semáforo en los paquetes de los alimentos advierte sobre el exceso de sal. El contenido de sal en los alimentos ha disminuido, pero el objetivo, que las personas no consuman más de 6 gramos por día para comer, aún no se ha alcanzado. En Alemania no hay tales medidas, en parte debido a que algunos científicos critican los resultados del estudio Intersal. Mediodía en Colonia, Andreas Waltering lo comprueba por sí mismo. El médico trabaja para el Instituto Independiente para la Calidad y Eficiencia en la Atención de Salud, el IQWIG. Su tarea es examinar los beneficios y daños de las medidas médicas. Andreas Waltering examina intensivamente desde hace 9 años estudios sobre la sal y la hipertensión. Él no ve ninguna razón para dejarse estropear la comida. Si no tengo problemas de presión arterial alta, es decir que tengo una presión arterial normal. Yo no me preocuparía por atender la cantidad de sal que ingiero. Andreas Waltering está convencido. Actualmente no hay evidencia científica firme de que una dieta baja en sal pueda prevenir enfermedades graves. Nos centramos únicamente en la presión arterial y establecemos unos valores concretos. Pero para mí estos valores no son relevantes para la salud. Lo verdaderamente importante es si dichos valores se traducen en un menor riesgo de sufrir un derrame cerebral o un infarto, en una mayor esperanza de vida. Andreas Waltering también toma el estudio Intersal de manera crítica. El estudio compara, por ejemplo, por un lado a los japoneses, que con más de 11 gramos diarios presentan un consumo elevado de sal y tienen a menudo hipertensión, y por otro a los indios Yanomami en la selva amazónica. Ellos consumen menos de un gramo de sal por día y no conocen la enfermedad. Pero esta comparación abarca demasiado poco. En el Amazonas ellos tal vez comen con menos sal que nosotros, pero un indígena del Amazonas es probablemente más activo que nosotros. Tiene mayor actividad física. Por lo general es más delgado que el promedio alemán. No se puede entonces asegurar que porque ellos consumen menos sal, tienen menos derrames. Porque existen tantos factores a considerar que en un estudio no se pueden medir todos. Entonces, ¿la sal es vilipendiada injustamente? Una cosa es cierta. No podemos prescindir de la sal. El mineral se ha utilizado durante miles de años con el fin de conservar los alimentos y saborizarlos. También regula el equilibrio hídrico y es esencial para nuestro sistema nervioso. Si el hombre renuncia a la sal, se muere. En los últimos años, la sal, sin embargo, parece ser considerada principalmente como un peligro para la salud. Hay muchas otras formas, tal vez más eficaces, para prevenir la hipertensión que la reducción de sal. Además de una dieta equilibrada y menos estrés, especialmente el movimiento es un factor crucial. El cardiólogo de Hamburgo, Karsten Sidov, trata de ejemplificar lo que aconseja a sus pacientes con presión arterial alta. Correr con regularidad es parte de su vida cotidiana. Karsten Sidov, quien también supervisa el equipo de competición de la Asociación Deportiva de Hamburgo, aconseja a sus pacientes reducir el consumo de sal, pero también dice que los que son físicamente activos bien pueden incluso darse el gusto de una pizza rica en sal. Creo que para mantener al paciente feliz, debo decirle, si usted planea hacer algo, puede hacerlo, pero considere cómo puede hacerlo en otra forma. Por ejemplo, para reducir su presión arterial, salga a correr un poco todos los días. Algunos médicos desaconsejan a los deportistas activos alimentarse con poca sal. A través de la sudoración, el hombre pierde más líquido y junto con ello, sal. En general, se puede compensar rápidamente con la dieta normal, pero cuanto más deporte practica una persona, menos recomendable es una reducción de la sal. Incluso con las personas mayores, algunos científicos ponen en tela de juicio el beneficio de la reducción de sal. Muchas personas mayores no beben lo suficiente y toman medicamentos diuréticos. Como resultado, se pierde sodio y potasio, lo que conduce en casos extremos a la confusión o el desmayo. Por lo tanto, estos son sin duda algunos pocos casos especiales en los que se podría decir que no hay una restricción necesaria de sal. Si usted apela a los pacientes de mayor edad para demostrar el beneficio particular de una reducción de sal y demás, son entonces, por supuesto, los pacientes de edad avanzada con las llamadas morbilidades como la diabetes, insuficiencia renal y obesidad. Estos son los pacientes que se benefician claramente de una restricción de sal adicional y, por lo tanto, de la reducción de la ingesta de sal. Andreas Waltering y sus colegas se asombran ante el fuerte arraigo de las teorías sobre los supuestos daños asociados con la ingesta de sal, sobre todo a la vista de un estudio publicado en el año 2013 en una revista especializada en salud del corazón que llega a resultados sorprendentes. De 2.700 pacientes cardíacos, a una parte se les redujo el consumo diario de sal. Sin embargo, presentaban una tasa de mortalidad un 95% mayor que aquellos pacientes que comían normalmente. Hay una primera evidencia de un grupo específico de personas mayores con debilidad del músculo del corazón para quienes renunciar a la sal tiene el efecto contrario. Este estudio es también controvertido en la comunidad médica, pero sí puede ser considerado como el primer indicio de que una restricción total de sal puede conducir a problemas de salud. El estudio tiene al fin un título intrigante, pero no nos ayuda en nuestra actual discusión consumo de sal, presión más alta, enfermedades cardiovasculares, debido a que estos son estudios de intervención cortos con enfermos de corazón graves. Con los estudios siempre ocurre algo así. La máxima autoridad de la medicina basada en la evidencia, la colaboración Cochrane, ha resumido muchos estudios sobre la sal en dos meta-análisis. Uno aboga por una reducción del consumo de sal, el otro no, ya que se observaron efectos secundarios indeseables. Ambos solo coinciden en una cosa, que la reducción del consumo de sal reduce la presión arterial levemente en sujetos sanos y, algo más, en pacientes hipertensos. Uno dice, una reducción de la presión arterial de 2 a 6 mililitros de mercurio es para mí un gran efecto. Y el otro dice, bueno, el efecto es relativamente modesto. Tal vez pueda lograr los mismos efectos, con otras medidas menos incómodas que renunciar siempre a la sal en la comida. Bad Bramstedt, unos 50 kilómetros al norte de Hamburgo. Aquí vive Jochen Baumann. Como paciente hipertenso desde hace años, sabe lo difícil que es controlar el consumo de sal. Al hacer compras, trata de encontrar un equilibrio entre los productos que le gustan y aquellos que son sanos para él. Productos que indica el sentido común son los cereales, quesos y productos lácteos, pero sin sal. ¿Qué más tengo? Muchas frutas y verduras, porque por naturaleza tienen menos sal. Los verdaderos productos de disfrute son enlatados de pescado y mis amados pepinillos en sal y en heldo, que no puedo dejar de lado. Solo alrededor del 20% de la ingesta diaria de sal, la toma Jochen Baumann, como la mayoría de los alemanes, condimentando con sal su comida. El 80% restante proviene de los alimentos procesados. Las tablas de nutrición en los envases informan, pero solo el contenido de sodio aparece aquí. Si se quiere determinar el contenido de sal, es necesario multiplicar el contenido de sodio por 2,54. ¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana? En los alimentos frescos, como el pan o las salchichas, no se muestran los valores. Deberíamos tratar con menos sal los productos elaborados. Se entiende que un objetivo realista sería una ligera reducción en el consumo de sal de 10 a 8 gramos. Y por lo que hemos extrapolado en los Estados Unidos, es que si se consumieran 3 gramos de cloruro de sodio menos, se evitarían cada año en ese país cerca de 100.000 ataques cardíacos y 500.000 accidentes cerebrovasculares. Si se reduce la cantidad de sal cerca de 6 gramos al día, entonces la presión arterial baja un poco. Pero lamentablemente no se ha investigado si esta reducción de la presión arterial tendría algún impacto en complicaciones tales como accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos, y tampoco si afecta la mortalidad positivamente. El cuerpo humano responde a la ingesta de sal con la liberación de dopamina, lo que produce una sensación de recompensa inmediata. Por eso, es tan difícil dejarla. Por lo menos, dos gramos de sal debe tomar todos los días un hombre adulto. Según el Instituto Robert Koch, las mujeres consumen un promedio de 6,5 gramos, los hombres incluso 9 gramos. Presumiblemente el consumo real es mucho mayor debido a la adición de sal en los alimentos procesados, que no se incluyen en esas encuestas. ¿Cuánta sal contienen los alimentos preparados? Queremos investigarlo en Bupertal. Aquí se encuentra un laboratorio independiente que lleva a cabo un análisis de comida para nosotros. Pan tostado, jamón de la selva negra, pizza congelada y filets de arenque. Cuatro muestras que hemos elegido arbitrariamente para ser examinadas. Los alimentos se trituran. Se hierven. Y después se mezclan con una solución líquida. Un espectrómetro determina el contenido de sodio. El resultado es notable. Una porción de este arenque tiene un contenido de sal de casi 6 gramos. Esto ya es la cantidad diaria recomendada. Vienen después 100 gramos de jamón, dos bollos de pan y se añade una pizza entera. Todo esto superó la cantidad diaria recomendada por casi tres veces. Pero, ¿quién puede contar con pruebas de laboratorio en la vida cotidiana? O calcular cuánto consume permanentemente. Quien quiera prestar atención a la sal, o debería hacerlo, tiene una complicación. En el año 2010, el Parlamento de la Unión Europea rechazó la introducción de un semáforo en los paquetes de alimentos salados, pero también los productos grasos y los que contienen azúcar deberían estar marcados con rojo. Pero, ¿quién realmente determina la cantidad de sal al día que es buena para nosotros? La Universidad de Fulda en Gese. Aquí, Aña Croque enseña economía doméstica y ciencias de la nutrición. La médica también es miembro del Consejo Asesor Científico de la Sociedad Alemana de Nutrición. La base para el establecimiento de una cantidad diaria recomendada son estudios internacionales sobre la sal. Se invitan expertos a intervalos regulares para estudiar la literatura vigente al respecto y llegar luego a una conclusión. También inspirado en lo que otros países hacen, en definitiva, en un mundo globalizado, todos tienen acceso a la misma investigación y los mismos datos. Sin embargo, estos datos se interpretan de manera diferente. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 gramos de sal por día. La directriz de la Sociedad Alemana de Nutrición es de 6 gramos. Para el consumo de sal hay una guía que, con los resultados no tan uniformes de los estudios que tenemos, dicen que más o menos deben estar en estos valores. Y luego deciden las organizaciones nacionales e internacionales. Unas proponen valores de 5, otras de 6. La Sociedad Alemana de Nutrición ha dicho alrededor de 5. Y luego se fueron a 6, eso es así. Yo diría que los datos disponibles son imprecisos para poder definir exactamente. La fiabilidad de los resultados del estudio interesa a los investigadores del Instituto para la Calidad y Eficiencia en la Atención de Salud en particular. En 2009 publicaron un meta-análisis. El resultado fue que la reducción de sal reduce por sí sola muy poco la presión arterial. Si la reducción de sal además reduce el riesgo de accidente cerebrovascular o de ataque al corazón, no está claro. Esto tiene dos aspectos. Uno es A, no se ha estudiado, y B es, por supuesto, lo que sí se quiere investigar. Entonces debe hacerse un estudio muy largo en el tiempo porque esta reducción de la presión arterial es relativamente baja hasta que tiene un efecto. Y si alguna vez tiene uno, esto no toma dos o tres semanas, sino dos, tres, cinco o diez años. En tanto, llevar a cabo un estudio así es muy caro y no se ha encontrado a nadie que tenga interés en hacerlo. En las ventas de la industria de la sal en Alemania, la discusión no ha tenido un efecto significativo. En Gengelo, en los Países Bajos, están las salinas del grupo químico Axon Nobel. Aquí ruedan dos millones y medio de toneladas de sal en las cintas transportadoras. Alrededor del 10% es sal de mesa. La sal holandesa también se envía a supermercados alemanes, restaurantes, abastecedores y fabricantes de alimentos. Axon Nobel también produce sal con hasta un 50% menos de contenido en sodio. Esto debería atraer a los clientes preocupados por su salud. Además del beneficio controvertido, hay otro problema. La sal está desde hace mucho tiempo en el mercado, pero uno de los problemas es el sabor. La sal baja en sodio tiene un sabor un poco amargo. En Alemania, este tipo de sal está disponible hasta ahora en pocos comercios. En Alemania, Austria y Suiza se confía sobre todo en la sal yodada. El yodo añadido, un oligoelemento esencial que debe ser tomado con regularidad durante la comida, nos hará más saludables. La sal yodada se incorpora en muchos productos, incluso en los de la casa Lüning, en Wingen am Rhein. Una gran panadería con 50 sucursales en la región. Más de 300.000 productos horneados se hacen a diario. Para el director de producción, Walter Sprengart, el uso de la sal yodada se da por descontado. Lo dice la prensa. Cada médico recomienda la sal yodada. Así que la demanda de sal no yodada es probablemente cero. Yo no tengo ningún cliente que solicite expresamente pan sin sal yodada. Se dijo durante décadas que Alemania es un área con falta de yodo. En los suelos agrícolas habría muy poco yodo. En consecuencia, no sería suficiente la ingesta de yodo a través de la comida y eso podría causar problemas de tiroides. El químico en alimentos udo no lo convence. Decir que hay gente en regiones con deficiencia de yodo y que hay que suministrarles suplementos equivale a decir que lo que comen es regional. Pero lo cierto es que su dieta es global. El yodo está presente en numerosos productos y también llega a nuestra dieta a través de los alimentos para animales de granja. Udo Palmer se opone a la yodación artificial por consideraciones fundamentales. Me gustaría, por favor, que no se añada un elemento extra a la comida. Ahora, si alguien tiene una carencia, entonces podemos hablar de ello. También el exceso de yodo puede causar enfermedades. De acuerdo con un estudio danés, durante la yodación en Dinamarca, han aumentado significativamente los casos de hipotiroidismo. Posibles consecuencias. Disnea. Depresión. Problemas de presión arterial y cardíacos. Estudgard. Aquí vive Matías Hank. Sufría de fatiga y de falta de aire. Por mucho tiempo no supo la causa de sus dolencias. Llevaba una dieta equilibrada y tomaba suplementos dietéticos como millones de personas. Los tomaba porque pensaba que eran buenos para mí, ya que contienen muchas vitaminas. Yo fumaba en ese entonces, por lo que pensaba que necesitaba tomar suplementos. También la publicidad insiste en ello. Tómelos, son beneficiosos. Matías Hank creyó las promesas. Durante años, tomó los remedios casi a diario. Cada comprimido contenía, de acuerdo al envase, 100 microgramos de yodo. Pero comenzó a sentirse mal y detectó cambios físicos. Inicialmente los médicos no daban con la causa. Entonces Hank acudió a un médico generalista. Joachim Strins le hizo un análisis de sangre y le examinó la tiroides con ultrasonidos. El problema es que en principio no se piensa en la tiroides. La razón es porque los cambios ocurren muy gradualmente, muy lentamente. La tiroides es un órgano vital muy sensible. Cuando se enferma, el metabolismo y el equilibrio hormonal se salen de control. El diagnóstico de Joachim Strins. Hashimoto. Una enfermedad autoinmune del tiroides. ¿Qué puede haber desencadenado la enfermedad a Matías Hank? Tenemos la sospecha de que el yodo juega un papel en el proceso de la enfermedad. Que el yodo prácticamente pone todo el proceso en marcha. Los médicos no saben lo suficiente acerca de las causas de la enfermedad. Además de la posible influencia del yodo, también puede haber una predisposición genética. Eso puede ser un factor. Recientemente, se sospecha que el hijo de 12 años de Matías Hank, Moritz, padece de tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto. Recomienda a su paciente prestar atención al yodo en la alimentación. No se ha tratado de forma crítica. Yo considero el yodo como un medicamento. Y si se toma un medicamento, se controlan los efectos secundarios y secuelas que puedan aparecer. Y eso, que yo sepa, no ocurrió. Matías Hank trata de seguir las recomendaciones de su médico. Solo que no es tan fácil de controlar el consumo de yodo. Incluso en muchos productos orgánicos hay yodo. Con los embutidos pasa que yo voy a las tiendas y no encuentro ningún embutido sin la adición de yodo, sin sal yodada. Es bastante frecuente que entonces tome el paquete para ver los ingredientes y de nuevo encuentre que está aditivado con sal yodada. A veces está la sal yodada solo entre paréntesis. La presencia de yodo no se indica de manera uniforme. Aunque el yodo está marcado en el envase, los consumidores no saben cuánto contienen. Probamos los alimentos seleccionados por su contenido de yodo. Notamos aquí que el contenido de yodo es muy variable. En promedio, los huevos deben tener un contenido de yodo natural de menos de 10 microgramos por cada 100 gramos. Estos huevos testeados presentan valores casi 5 veces superiores. El valor natural de la leche, a menos de 3 microgramos por 100 mililitros. Nuestra leche tenía valores de hasta 19 microgramos. El guiso de papas tiene 12 microgramos de yodo por cada 100 mililitros. Aquí sal yodada se indica en la etiqueta. Con medio litro de leche, un huevo, un guiso de papas con salchichas y por la noche tal vez una pizza, en nuestro caso, se superaría la dosis diaria recomendada de 200 microgramos. El químico de alimentos Udo Palmer considera la yodación artificial como problemática. Además, la Organización Mundial de la Salud ya no clasifica a Alemania como zona de deficiencia de yodo desde el año 2007. El panel de expertos del Grupo de Trabajo de la Deficiencia de Yodo impulsa el aporte de yodo de todos modos. Los representantes incluyen a médicos y nutricionistas. Aquí, escrito en letra pequeña, el yodo influye en la capacidad de atención. Un miembro del grupo de trabajo fue, entre otras cosas, responsable del estudio llamado Donald, que indica que en los niños de 6 a 12 años en Alemania, el aporte de yodo habría disminuido. Se estudiaron cerca de 300 niños en Dortmund. La importancia de estos y otros estudios similares es polémica, en parte debido a los métodos de medición. En Múnich, tiene su sede el vocero del Grupo de Trabajo contra la Deficiencia de Yodo. El especialista en tiroides, Roland Gernard, exige un amplio uso de sal yodada. Por supuesto que es así, que estos estudios epidemiológicos o estudios nutricionales siempre tienen alguna debilidad y algún factor con falta de definición. Pero este factor indefinido ciertamente no es tan grande para que la línea de fondo que se extrae de esto sea totalmente errónea. Y la esencia del grupo de trabajo demuestra que existe una deficiencia de yodo. Por consiguiente, Alemania debe ser abastecida con yodo. Roland Gernard cree que el exceso de yodo es perjudicial solo en casos muy excepcionales. Por supuesto que existen individuos que creen que no toleran el yodo. Pero yo no creo que haya que guiarse por una minoría. Según estimaciones, alrededor del 30% de los alemanes tiene problemas de tiroides. ¿Cuántos de los afectados, por tanto, debería tomar pequeñas cantidades de yodo? No se conoce. Roland Gernard en el futuro quiere administrar más yodo. Ahora bien, la disminución del consumo de sal es exigida por la Unión Europea. Y si ese es el caso y se hace cumplir, entonces tenemos que aumentar la yodación de la sal de mesa. Sin embargo, el Instituto Federal de Protección de la Salud del Consumidor y Medicina Veterinaria advirtió en 2002 que no se sobrepase el límite de yodo de 500 microgramos. Ya que en particular, las personas mayores con autonomía de la tiroides no diagnosticada podrían sufrir alteraciones de la función tiroidea con consecuencias letales. Para quien desee o deba alimentarse con poco yodo, es difícil obtener información fiable sobre cuánto yodo contiene lo que consume. En el comedor de la casa editorial Gruner Yard de Hamburgo, se trata de tomar en consideración las necesidades críticas de los clientes. El chef es Hans-Jürgen Martens. Por supuesto, los clientes preguntan, ¿qué clase de sal usamos? Así que decidí hace dos años renunciar a la sal de mesa yodada. Alrededor de 1.800 comidas elaboran diariamente los empleados en la gran cocina. Allí utilizan promedio 12 kilogramos de sal. ¿Por qué los cocineros a veces salan más de lo necesario las comidas? Lo aclara el chef. Si los chefs preparan el almuerzo en la cocina caliente, entonces transpiran naturalmente y tienen una mayor necesidad de sal. En este sentido, muchos platos que serían óptimos para ellos, para muchos invitados, no lo son. Una situación similar a la de los atletas que desean equilibrar su pérdida de sal. Por lo tanto, Hans-Jürgen Martens da unas directrices claras. Es mejor salar un poco menos. Así los clientes pueden agregar sal a gusto. Si los clientes añaden sal, a menudo esto depende de la cantidad de sal que están acostumbrados a usar, costumbre que empieza en la infancia. Un abandono posterior de la sal es difícil para la mayoría de la gente. Hamburgo, hospital universitario de Eppendorf. Pausa de almuerzo para Jochen Baumann. Una salchicha al curry y papas. ¿Picante o normal? Picantes. También al hombre que creció con la botella de Maggi, le cuesta prescindir de la sal, a pesar de padecer hipertensión. Con todo, intenta seguir el consejo de su médico y llevar una dieta equilibrada y baja en sal. Pero comer es más que saciar el hambre. Las salchichas al curry con papas fritas a veces son un relax. Otras, simplemente un placer. Puedo prescindir de otras cosas, pero no de mi querida currywurst. Jochen Baumann trabaja como enfermero en la unidad de diálisis del hospital universitario. Se ocupa de personas gravemente enfermas, donde en lugar del riñón, una máquina se encarga de filtrar la sangre. Su vida cotidiana está marcada a menudo por el trajín, un factor de presión arterial alta que no debe ser subestimado. Mis mayores factores de estrés surgen en el trabajo. Por supuesto, el trabajar a turnos también influye, así como el estrés emocional que te provoca la situación del paciente. Puedes adoptar una actitud puramente profesional, pero aún así te genera estrés. Jochen Baumann trabaja como enfermero desde hace 25 años. Además de las horas de trabajo irregulares, tiene un largo camino al trabajo. Esto acorta su fase de descanso. Ulrich Wenzel, médico de Baumann, investiga sobre la relación entre el estrés, la presión arterial alta y la sal. Sus resultados son consistentes en muchos aspectos con los de los estudios conocidos. Si experimentalmente suministro a un ratón o a una persona hormonas de estrés, pasa relativamente poco. Si esto lo combino con una dieta alta en sodio, surgen también experimentalmente y en el sistema humano presión alta, y luego daño orgánico sobre el corazón, el riñón y el cerebro, con la consecuencia de accidente cerebrovascular. Para Ulrich Wenzel, las indicaciones son claras de que la sal es un factor crucial para las enfermedades de hipertensión grave. Esta es una afirmación posiblemente cierta, pero como he dicho en última instancia, falta la evidencia. Y quien dice esto debe ser capaz de demostrar que no es solo la presión arterial alta, sino también que cambia en la mortalidad y el riesgo de secuelas. Y esta prueba no se ha demostrado hasta ahora en estudios controlados. Hay también una cuestión de postura. A partir de los experimentos y estudios, también se podría concluir. La sal por sí sola no es relevante para generar la presión arterial alta. Solo cuando se asocia con las hormonas del estrés, hay riesgos para la salud. Pero Ulrich Wenzel hace hincapié más bien en los peligros. Se encuentra con un nuevo estudio sobre restaurantes de comida rápida, y dice que la comida rica en sal podría aumentar las enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes hay que decir muy claramente que la higiene que ha mejorado en los últimos 50 años es el factor decisivo. Nuestro sistema inmunológico debe defenderse cada vez menos contra bacterias, virus, hongos, y si se quiere, se vuelve aburrido y luego se dirige contra el propio organismo. Pero de nuevo, la sal no será lo único. Pero si es un pequeño componente, es interesante. Las pruebas deben ser examinadas a fondo, pues un problema científico básico es la clara demostrabilidad de causa y efecto. Si nos fijamos en las personas que sufren un derrame cerebral y observamos el color del pelo, también se puede llegar a la idea de que las canas se asocian con el accidente cerebrovascular, porque las personas que tienen estos accidentes a menudo tienen el pelo gris. Los dos sabemos que no es el pelo gris, pero las canas son una expresión de la edad y si se tiñe el pelo, no impide un derrame cerebral. Sí, esas son asociaciones, pero no relaciones causales, y si se malinterpreta, usted puede ir a la dirección equivocada. Para el tratamiento de pacientes con presión arterial alta, se han unido médicos de riñón, cardiólogos y radiólogos en Hamburgo, en una unidad de hipertensión. Todos saben lo difícil que es renunciar a la sal. El cardiólogo Karsten Sidov sugiere a sus pacientes, además de menos sal, menos estrés, menos peso y más ejercicio. Una regla de oro confiable no existe. Es naturalmente difícil decirle a un paciente, con estos kilos menos de peso, tu presión va a bajar esta cantidad. Pero hay estudios que se han realizado con varios pacientes, y una vez juntos, se pudo observar cuánto puedo bajar mi presión si bajo 10 kilogramos. Y se ha demostrado que es de 5 hasta 20 miligramos de mercurio. Lo que también pone de manifiesto la amplitud del rango. Los efectos de la reducción de peso y del consumo de sal son probablemente equivalentes, pero lo más importante es que seguramente no se sumen. No se puede decir, si bajando de peso la presión arterial disminuye en 3 milímetros de mercurio y tomando menos sal disminuye en 4, entonces disminuirá 7 milímetros en total. Se ha investigado bastante bien el efecto de los fármacos antihipertensivos, como los que toma Jochenbaum diariamente. La hipertensión está involucrada en el 13% de todas las muertes en todo el mundo y es responsable de más de la mitad de todos los accidentes cerebrovasculares. Yo creo que el paciente puede, con su comportamiento, deporte, sal, disminución de peso, influir finalmente. Si él necesita 3 medicamentos o solo uno o dos y su diagnóstico es una hipertensión leve, modificando su estilo de vida, puede probablemente renunciar a la medicación. Durante todos estos años en que me ha atormentado mi presión arterial alta, no he podido identificar en mí una relación casual que si hago esto y no como sal, la presión arterial se normaliza. Supongo que es mucho más importante la reducción de peso, el ejercicio regular y evitar el estrés. La sopa está lista. Para mí ya está suficientemente salada. No, sazonada. Quien tiene tiempo para cocinar puede controlar bien la energía y el contenido de sal. Pero ¿es necesario recomendar también a personas sanas como Ulrike Bauman y sus hijos reducir su consumo de sal de manera preventiva? Creo que tiene mucho sentido que los pacientes sanos o los que aún no son pacientes en este caso, demuestren que son conscientes de la ingesta de sal, porque sabemos que queremos prevenir la enfermedad y no solo actuar cuando la presión arterial ya es elevada. Se dice, por supuesto, está bien. Si yo no uso la sal y puedo llevar mi presión arterial de nuevo al nivel normal, maravilloso. Y el otro dice, no, para el pequeño efecto que puedo lograr con eso, yo no quiero dejar la sal en la comida. Y esta decisión, el médico en última instancia no puede impedírsela al paciente. Y además, la ciencia no es infalible. Un nuevo estudio pone en duda la fiabilidad del análisis de orina de 24 horas como método de determinación del consumo de sal. Sin embargo, este método de medición es la base de todos los estudios realizados hasta la fecha. Pero el no hacer nada tampoco es una solución. De manera clara, apelo al movimiento. Con el movimiento, trato de reducir el peso y entonces puedo seguir consumiendo sal. Jochen Baumann quiere reducir sus horas de trabajo. Este es el primer paso para él para poner en práctica sus objetivos. Más tiempo para hacer ejercicio, para su familia y para cocinar. Todo esto va a reducir sus niveles de estrés y espera de esta manera disminuir su presión arterial. ¡Gracias! Gracias por ver el video.